Jesús, eres la carta perfecta La primera y la última letra Es tu amor, es tu amor Que como un poema ha robado mi atención Es tu amor, es tu amor Ha resucitado de los muertos Y se paró aquí entre nosotros Y pensar, ayer se nos habían acabado las esperanzas Y ahora tenemos nueva vida porque él vive Aleluya, alabado sea el Señor ¿Qué está pasando? ¿Qué celebran? ¡Tomás, Jesucristo vive! ¿Qué? No, 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 eso es imposible No puede ser Es verdad, si es verdad Juan, Pedro, Santiago, María Y todo lo hemos visto Aún hemos hablado con él Pero, Jesús murió hace tres días Vieron a alguien más Están equivocados No, era Jesús El mismo que seguimos por tres años y medio La misma cara La misma voz Oh, no Eso es imposible Están en un gran error No hay error Vimos sus manos con las marcas de los clavos Y la marca de la lanza en su costado ¿Están realmente diciendo Que Jesús ha resucitado de los muertos? Es exactamente lo que estamos diciendo Todos lo vimos Tomás ¿Qué no nos crees? No No sé Tomás No nos tienes que creer a nosotros Pero, ¿qué de Jesús? ¿Crees lo que él dijo? Crees sus palabras Sus milagros Su poder Pero, está muerto Y ahora su poder murió con él No No murió con él Ese mismo poder Ha vencido a la muerte Mira Tú crea lo que quieras Pero yo no puedo No creeré hasta que Vea las marcas en sus manos Y meta mi dedo ahí Hasta que vea la herida en su costado Y meta mi mano ahí ¡Gracias! 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 Tomás! ¡Gracias! 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 Tomás, tienes que creer Acuérdate que somos el pueblo judío El pueblo escogido por Dios Y él nos ha dado promesas Y las promesas se cumplirán Sí, sí, claro Eso sí lo creo Eso sí lo creo Y lo sé Entonces ¡Ten fe en Dios! ¡Ten fe en sus promesas! Andrés Creo que va Dios Y en sus promesas Creo que somos el pueblo de Dios ¡Sí! ¡El pueblo de Dios! ¡Somos el pueblo de Dios! ¡Escogido de Dios! ¡Predimido de Dios! ¡Somos el pueblo de Dios! ¡Escogido de Dios! ¡Descendientes de Abraham ¡Descendientes de Abraham! ¡Descendientes de Isaac! ¡Y también de Paco! ¡Somos el pueblo de Dios! ¡Descendientes de Abraham! ¡Descendientes de Abraham! ¡Descendientes de Abraham! ¡Descendientes de Isaac! ¡Descendientes de Abraham! 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 De chandestes de sal Y también de cantos Somos de Dios Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios ¡Hey! Redimidos de la esclaritud Redimidos del Maraón Ahora cantamos a Dios ¡Celebramos la grandeza del Señor! ¡Celebramos la grandeza del Señor! ¡Celebramos la grandeza del Señor! Descendientes de Abraham Descendientes de Isaac Descendientes de Manco Somos el pueblo de Dios Redimidos de la esclavitud, redimidos del faraón Ahora cantamos a Dios, celebramos la grandeza del Señor La, 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 la Celebramos la grandeza del Señor Descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, como pueblo del Señor La, 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 la ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías Pues quién eres Para que demos respuesta a los que nos enviaron Que dice de ti mismo Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezar su senda Como dijo el profeta Isaías Yo bautizo con agua Más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Este es el que viene después de mí El que es antes de mí De cual yo no soy digno de desatar las correas de sus calzados Escúchenme 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 He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan, he venido a ser bautizado por ti Pero por qué vienes a mí Yo debería ser bautizado por ti Por hoy, así debe ser en obediencia al Padre Este es mi hijo amado En quien tengo con presencia ¡Gracias por ver el video! Tomás, y eso fue solo el principio Ahora tenía la confianza de que por fin había llegado nuestro Mesías Llegó la luz que dijo el profeta Isaías Sí, llegó la luz Pero tienes que entender, Andrés Que se apagó Más bien, la apagaron cuando lo mataron Ya no hay luz No, estás equivocado, Tomás Yo acabo de ver esa luz Y ahora gría más que nunca ¡Gracias! 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 Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios Tu voz, trae el atardecer ¡Gracias! 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 Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios Eterno santo rey Bendito eres tú Señor nuestro Dios Tu voz trae hasta el estrés Bendito eres tú Señor nuestro Dios Bendito eres tú Señor nuestro Dios Y ese fue solo el principio Hay tanto más que te puedo contar de Jesús nuestro Mesías Oh Dios ayuda mi incredulidad Quiero creer pero no sé Se me hace tan fantástico que haya resucitado Tomás recuerda todos los milagros que viste Tú estuviste ahí desde el primer milagro en Cana Si recuerdo fue algo increíble cuando convirtió el agua en vino Que días tan felices eran esos No hay nada como Jerusalén para nuestras fiestas sagradas Pues disfruta tu optimismo antes que se te echa a perder la fiesta ¿Qué quieres decir? ¿Qué no has escuchado que Jesús de Nazaret se cree el Mesías Y a como van las cosas en cualquier día va a querer entrar a Jerusalén En un caballo blanco para coronarse rey? Se me hace que estás alucinando ¿Qué comiste chicharrones? ¿O qué? Tal vez le estoy exagerando Pero la verdad ese tipo es peligroso Su influencia se ha multiplicado cien veces en solo dos años ¿Se puede saber de qué están hablando? Oh, su santidad, de Jesús de Nazaret ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Tiene muchos seguidores Pero no te han fijado ¿Quiénes son? Pobres, enfermos, pecadores Desechados, la escoria de la sociedad ¡Ja, ja, 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 ja! Y para su información Es pecador Sana el sábado Y dice que su padre es Dios ¡Ja, ja, 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 ja ¿Nicodemo ¿Tienes algo que declarar? Sí, señor Su fama crece demasiado Y tal parece Que tienen las respuestas A todas las preguntas Hum, usías Te pedí que espiaras a Jesús. Cuéntame de él. Empieza con los milagros. Necesito saber cómo trabaja para saber cómo destruirlo. Señor, el primer milagro que hizo fue en una boda hace tres años. ¿En una boda? Sí, señor. Fue en Caná de Galilea. Amén. El tiempo de cantar, tiempo de celebrar, tiempo de gozo, de danza y de paz. El pueblo del Señor se regocijará, con alegría celebrará. La, 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 la ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La 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 Jesús Hijo Mío, qué bueno que viniste, sabes hay un problema, se les ha acabado el vino, haz algo por favor. Madre, mi hora no ha llegado todavía. Por favor hagan todo lo que Él les mande ¿Tienen agua? Traedme por favor Echadla en los cántaros Traedme por favor Sacad ahora y llevadla al maestre Sala Hijitos míos Todos sirven el mejor vino primero Pero ustedes han dejado lo mejor para lo último Que siga la fiesta Señor Señor, y ese fue el principio Doquiera que Jesús iba La gente lo buscaba Días enteros Jesús ayudaba persona tras persona Sanando a todos Música 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 ¡Gracias! 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 Su Majestad, aún con tanta gente pidiendo ayuda, Jesús les atendía. Era algo increíble. Parece que Jesús sabía lo que la gente necesitaba. Creo que estás exagerándole. Puede ser que sean trucos que él había formulado. Señor, un día todos fuimos testigos de un gran milagro. Nosotros escuchábamos su enseñanza cuando lo inesperado sucedió. Música Música Su majestad, fue algo increíble lo que sucedió después. ¿Sabe? Jesús quiso perdonarle sus pecados al cojo. Pero lo más mejor es que se lo impedimos. ¿Y qué sucedió después? De seguro que Jesús no supo qué contestar. No fue precisamente así, su majestad. Música Hijo, tus pecados te son perdonados. Blafemia, blasfemia. Nadie puede perdonar pecados si no solo Dios. Blafemia. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo. Música Levántate, toma tu lecho y vete. Música 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 Eso sí que es preocupante. ¿Y ustedes vieron ese milagro? Sí señor, yo estuve allí. Sí, y yo también. Y yo también. Y yo también. Y yo también. ¡Ya cállense! ¿Qué creen que estoy sordo? Cuando quiera su opinión, se las pediré. Sí señor. Sí señor. Señor, la gente no habla de nada más. Cada día, la gente llega por más cantidades y todos preguntando por él. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo un plan para exterminarlo. Señor, ¿qué es su plan? Ven para acá y te diré. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se hará como usted lo ordena. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vas a caer, Jesús! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ustedes, ríese también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! 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 sea el Mesías. Pues lo siento por ti. Es tu decisión. Elías me mandó Caifá por ti. ¿Con quién hablabas? ¿Era Nicodemo? No Aminadab. Era un familiar que por mucho tiempo no había visto. ¿Cuánta gente hay en Jerusalén? Nunca había visto una Pascua así. Parece que algo especial va a suceder este año. Vayamos a avisarle a Caifás. Dos mil años han pasado y aún es tan fresco como las noticias de hoy. Pasó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Pero no fue cualquier Pascua que alguien pudiese olvidar. Algo extraordinario estaba pasando. Un carpintero de la región de Galilea estaba siendo aclamado como el Mesías, el prometido de Israel. El alboroto en la ciudad era increíble. Miles de gente se dirigía en las calles para alcanzar a ver al profeta de Israel. Alzando balanzas y diciendo, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre de Dios! ¡Hermanos, amigos! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Cristo ya viene! ¡Cristo ya viene! ¡Prepárense! ¡Cristo ya viene! ¡Cristo ya viene! ¡Cristo ya viene! ¡Hermanos y amigos! ¡Cristo ya viene! ¡Cristo ya viene! ¡Cristo ya viene! ¡Buenos y amigos! Shalom, que mañana tan agradable Señor, ¿no se ha dado cuenta de las últimas noticias? ¿Qué son las últimas noticias? Jesús entró a Jerusalén y la gente lo aclamaba como Rey Aún decían, Hosanna Y otros decían, bendito el que viene en el nombre del Señor Mmm, eso es preocupante Aunque, ja, 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 ya parece que tenemos la solución ¿Solución? Sí, ya tenemos la solución Guardias, tráiganlo por favor Preséntate Su Majestad, yo soy Judas Iscariote Señor, él es uno de los doce No, era uno de los doce Y ahora se los puedo entregar por un precio Mmm, nombra tu precio ¿Cuánto me ofrecen? Treinta monedas de plata, ni una más ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Treinta monedas? Sí, treinta monedas ¿Qué dices? Mmm, está bien Trato hecho Trato hecho Nomás, no nos vayas a quedar mal Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja! Amigos, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios Padre, gracias por este pan que representa mi cuerpo, que es partido Por los pecados de la humanidad Tomad y comed esto en memoria de mí Esta copa es la copa del nuevo pacto En mi sangre Que es derramada Para el perdón de los pecados Tomad y bebed Todos de ella Judas, amigo Lo que has de hacer Hazlo pronto Solo un poco de tiempo más estaré con vosotros Después ustedes me buscaréis Y no me hallaréis Mas os doy un nuevo mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado En esto conocerán Que son mis discípulos Miren En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuere yo os lo hubiere dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuera a preparar lugar Volveré Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo pues sabemos el camino? Muchachos Tanto tiempo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie Nadie va al padre Si no es por mí Por mí Esta noche Vosotros Se escandalizaréis De mí Porque está escrito Que heriré al pastor Y las ovejas del rebaño Serán dispersas Simón Simón Satanás os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo he pedido Al padre por ti Que tu fe no falte Señor Dispuesto estoy a ir contigo No solo a la cárcel Sino también a la muerte De cierto te digo Que antes de que cante el gallo Me habrás negado tres veces Jamás señor Jamás Estas cosas os he dicho Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad en mí Tened ánimo Yo he vencido al mundo Ya es hora de partir Vamos Maestro Pedro Pedro No puede ser Mi alma se encuentra afligida hasta la muerte Quedaos aquí Velad y orad para que no entréis en tentación Padre Padre Si es posible Pase de mí esta copa Pero no se haga conforme a mi voluntad Sino conforme a la tuya Padre Padre Si es posible Pase de mí esta copa No se haga conforme a mi voluntad Pase de mí esta copa No se haga conforme a la tuya Padre 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 Si es posible Pase de mí esta copa Padre Padre No habéis podido velar Una sola hora conmigo Despierten Levántense, viene el que me entrega Judas, con un beso entregas al Hijo de Dios Soy Malco, siervo de Caifás ¿Quién de vosotros es Jesús de Nazaret? Yo soy Pedro, Pedro, guarda tu espada en tu banda Yo no te he dicho que el que te va a perecerá No podía llorar al padre y él enviaría dos legiones de ángeles Y nos vilarían Pero entonces ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? César, como contra un ladrón habéis salido contra mí Con espadas y palos para prenderme Mas no estuve con vosotros Sentado en la sinagoga enseñando todos los días Y ninguno de ustedes fue para echarme mano Pero lo que ustedes hacen es para que se cumpla Lo dicho de mí De las escrituras Por la ley y los profetas ¡Atrápalos! Señor, traemos a Jesús de Nazaret Mira, mira, mira ¿Quién tenemos aquí? Jesús, el rey de los judíos Aunque me decepciona verte ¿Habrá testigos contra él? Sí, sí, sí A ver, pase el primero Él dijo que podía tumbar el templo Y en tres días levantarlo Jesús, ¿qué respondes a eso? Te estoy hablando No respondes nada ¿Alguna otra acusación? Sí, señor Él dijo que era el hijo de Dios Aunque ese es un delito grave, Jesús Dime, ¿eres tú el Cristo? Te estoy hablando ¿Eres tú el Cristo? Tú lo has dicho Yo soy Blasfemia, blasfemia Blasfemia, blasfemia Merece ser castigado Bajen y castíganlo Sí, hay que castigarlo Blasfemia, blasfemia Las femio, blasfemia 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 Sé castigado Sí,aval Están castigados Esta es una transmisión ¡Castígalo! 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 Jesús, ojalá te pudiéramos ejecutar nosotros, pero la ley romana nos prohíbe. Pero morirás cuando Pilatos escuchen nuestras acusaciones. ¡Llévenselo! Y al final de cuentas, ¿en qué irá parar todo esto? La verdad es que ya no me importa. Si Jesús no nos va a dar un reino como lo prometió, no me importa lo que hagan con él. Es más, ojalá lo maten por mentirosos. Oye tú, ¿qué no te vi con él? Tú eres uno de los seguidores de Jesús. No, no lo conozco. Me confundes. Oye, yo te vi a ti con Jesús. Nunca se me olvida una cara. Tú andabas con Jesús. Les digo que no conozco a ese hombre. No sé de quién me están hablando. Y hay muchos aquí que se parecen a mí. Oye, tú eres uno de ellos. Tú andabas con Jesús. Yo te vi. Les aseguro que no conozco a ese hombre. No lo conozco. No lo conozco. Déjenme en paz. No lo conozco. Su majestad, el rey Herodes. Señor, traemos a Jesús de Nazaret. Dicen que hace mi hermosa. Gracias. Gracias. Mira nada más a quien tenemos aquí. A Jesús de Nazaret. Aunque. Ahora que te miro. No eres nada de lo que yo había pensado de ti. No puedo creer. Que alguien tan insignificante como tú. Esté mortificando a Caifás y a Pilatos. Jesús de Nazaret. El hijo de un simple carpintero. Y me dicen que haces milagros. Que sanas a los enfermos. Y aún. Que resucitas a los muertos. A ver. Haz algo. Vamos. Diviérteme. Camina sobre el agua de mi alberca. ¿No puedes? Bueno. Llama a los ángeles para que te ayuden. Guardias. Este hombre no me hace ninguna gracia. Llévenselo y tráiganme a alguien que me divierta. Este hombre me enfada. Espérense. Espérenme. Oye Jesús. Tenemos que aclarar una cosa muy importante. Y esto es algo que tú andas diciendo por ahí. De que eres el rey de los judíos. ¿Sabes? La pasarías muy bien. Si te dejas de decir tantas tonterías. Puedes complacerme, ¿verdad? Puedes complacerme. No lo entiendo. Me dicen que haces milagros. Y no has hecho ningún milagro. Y ahora no quieres hablar. ¿Quién te has creído? Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. ¿Quién es el verdadero rey? Toma. Llévenselo, Pilato. Y díganle que. El rey Herodes es lo que piensa. Del rey de los judíos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos traído. Dicen que es un criminal, pues júzguenlo conforme a sus leyes. Lo haríamos, gobernador, pero bajo tus leyes no lo podemos matar. Y él es un traidor de Roma, porque dice que es nuestro rey. ¿Qué contestas a eso, Jesús? ¿Eres tú, rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Entonces reconoces que eres rey. Bien has dicho que soy rey. De todos modos, no encuentro culpa en él. Pilato, tengo que hablar contigo. Soy tu esposa y no debo interrumpir tus juicios. Pero en esta ocasión lo tengo que hacer. He tenido un sueño y te ruego que no castigues a Jesús. Él es un hombre justo, por favor, Pilato. Pero ve a la gente, pide su crucifixión. ¿Pero qué no es tu costumbre, soltar a un preso durante la fiesta? Pues sí. Pues vas a traer al peor preso que tengas. El más horrendo. El más despreciado. Al que todos odian y no quieren verlo en la calle. Y luego dales a escoger él o Jesús. Brillante idea, esposa mía. ¡Centurión! ¡Tráiganme a Barrabás! ¡Pronto! ¡Atención, pueblo! ¡Atención! Como ustedes saben, he tratado de trabajar con ustedes. Siempre complaciéndolos. Y cada año libero un preso. Y este año les doy a escoger. Entre Barrabás, acusado de traición. Homicida. Y ladrón. Y entre Jesús. Llamado el Cristo. ¡Tráigan a Barrabás! ¿A quién quieren ustedes que suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo? ¿O a Barrabás? ¡Veremos a Barrabás! ¡Suelta, Barrabás! ¡Vamos, griten! ¡Vamos, griten! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Y qué haré de Jesús, llamado el Cristo? ¡Crucifícale, crucifícale! ¡Vamos todos, Ricardo! ¡Que lo crucifiquen! ¡Griten, griten, griten! ¡Crucifícale! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Muy bien! ¡Que se haga lo que ustedes les piden! ¡Su sangre caiga sobre ustedes! ¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! ¡Sí, sí, sobre nuestros hijos y sobre nuestros hijos! ¡Suelten a Barrabás! ¡Que al Cristo, azótenlo y crucifícale! ¡Prepárate para su fin! ¡Esto y mucho más mereces! ¡Soldado, prepárate para azotarlo! ¡Sí, sí, azotlo! ¡Y ahora, Jesús, prepárate para ser azotado! Y a las 1, y a las 2, y a las 3, y a las 4, y a las 5, y a las 6, y a las 7, y a las 8, y a las 9, y a las 10, y a las 11, y a las 12, y a las 13, y a las 14, y a las 15, y a las 16, y a las 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, Ahora, quítenlo de ahí, y como dice que es rey, corónenlo, pero con una corona de espinas. Y como Pirato dijo que murieras crucificado, pues tráiganle una cruz. Jesús, tu destino es el Monte Calvario. ¡Gracias! 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 Al que llevaba aquella cruz Él sangraba por los golpes Con heridas en su piel En su cabeza una corona de espinas Y cargaba en cada vaso El dolor y el clamor de su morir Por la vía dolorosa Triste día en Jerusalén Como deja vino Cristo, Rey y Señor Y fue Él quien quiso ir Por su amor, por ti, por mí Por la vía dolorosa Al calvario va a morir Por la vía dolorosa Triste día en Jerusalén Como deja vino Cristo, Rey y Señor Como deja vino Cristo, Rey y Señor Agárralo Para ver al que llevaba aquella cruz Por la vía dolorosa Que se olvida del dolor Como deja vino Cristo, Rey y Señor Y fue Él quien quiso ir Por su amor, por ti, por mí Por la vía dolorosa Al calvario va a morir Su amor lo movió Su pasión lo consumió Al calvario Al calvario quiso ir Por tu amor y salvación Por la vía dolorosa Por su amor lo movió Por tu amor y salvación Por la vía dolorosa Y por la vía dolorosa por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa, al calvario va a vivir. La Vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Después de que enterraron a Jesús, los sacerdotes pidieron una guardia de soldados romanos para cuidar el sepulcro. Es que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar y ellos pensaban que algún discípulo podía robarse el cuerpo y luego decir que Jesús resucitó. Pasó un día. Pasaron dos días. Y al tercer día, un fenómeno sucedió. ¡Gracias! 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 muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Tantos sueños, tantas cosas que nos dijo, tanto que habló, tanto que nos prometió, tanto que dijo que iban a pasar y ahora está muerto. No puedo creer que haya pasado esto. Tantos milagros que hizo, tantas cosas y ahora se ha muerto y nosotros estamos aquí y no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Qué irá a pasar? Si a Él lo mataron, si Él está muerto, si a Él lo crucificaron, lo latigaron, hicieron de Él lo que quisieron, ¿qué va a pasar con nosotros? Creo que todo fue un gran error. Señor, ay Señor, bueno, pero fue una ilusión buena, una ilusión grata, al menos me quedarán buenos recuerdos. Y sí, hermanos, entiendo sus lágrimas, entiendo su tristeza, tienen toda la razón de estar tristes. Al momento en que Él murió, nuestras ilusiones y nuestros sueños y nuestras esperanzas se fueron con Él. Este ha sido el final de Jesús. Paz a vosotros. ¡Es el Señor Jesucristo! ¡Ha resucitado! ¡Pero no! ¡Tiene que ser un espíritu! ¡No puede ser el Señor! ¿Por qué piensas eso? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Recibid el Espíritu Santo. ¡Vieron! ¡Está vivo! ¡Ha resucitado de los muertos! ¡Y se paró aquí, entre nosotros! Y pensar, ayer se nos habían acabado las esperanzas. ¡Y ahora tenemos nueva vida, porque Él vive! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¿Qué está pasando? ¿Qué celebran? ¡Tomás! ¡Jesucristo vive! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Esto es imposible! ¡No puede ser! ¡Es verdad! ¡Sí es verdad! Juan, Pedro, Santiago, María, y todos le hemos visto. ¡Aún hemos hablado con Él! ¡Pero Jesús murió hace tres días! ¡Vieron a alguien más! ¡Están equivocados! ¡No! ¡Era Jesús! ¡El mismo que seguimos por tres años y medio! ¡La misma cara! ¡La misma voz! ¡Oh, no! ¡Eso es imposible! ¡Están en un gran error! ¡No hay error! ¡Vimos sus manos con las marcas de los clavos y la marca de la lanza en su costado! ¿Están realmente diciendo que Jesús ha resucitado de los muertos? ¡Es exactamente lo que estamos diciendo! ¡Todos lo vimos! ¡Tomás! ¿Que no nos crees? ¡No! ¡No sé! ¡Tomás! ¡No nos tienes que creer a nosotros! ¡Pero! ¡¿Qué de Jesús! ¿Crees lo que Él dijo? ¡Qué son sus palabras! ¡Sus milagros! ¡Su poder! ¡Pero está muerto! ¡Y ahora su poder murió con Él! ¡No! ¡No murió con Él! ¡Ese mismo poder! ¡Ha vencido a la muerte! Mira, tú crea lo que quieras Pero yo no puedo No creeré hasta que vea las marcas en sus manos Y meta mi dedo ahí Hasta que vea la herida en su costado Y meta mi mano ahí Esta es una historia De Jesús De Jesús Unos creyeron Otros no creyeron Jesús dijo Bienaventurados Los que sin haber visto Han creído Hubo uno de los discípulos Que dijo eso Si no veo Si no meto mi mano en su costado No creeré Pero ¿Sabes lo que es fe? Fe es creer Sin haber visto No te pedimos No te pedimos en esta noche Que creas en una fábula No te pedimos que creas en un hombre mortal Pedimos que creas en aquel que Fue sepultado Y resucitó al tercer día Pedimos que creas en aquel Que subió al cielo En aquel que dividió La historia en dos Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Pedimos que creas en aquel Que muchos lo vieron Y caminaron con él Y la historia Habla De un Jesús de Nazaret Pedimos que creas en aquel Que dijo Yo soy la resurrección Y la vida Y todo aquel que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá En aquel que dijo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Agua prieta A ti A ti De tal manera Te amó Dios Que envió A su Hijo Unigénito Que se llama Jesús Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga La vida eterna Amado amigo Amado hermano No es el fin No es el fin de la historia Esta historia Va a seguir en un momentito Con un click más tremendo Vamos a viajar Al cielo Donde Jesús Va a ser coronado En un momentito más Pero solamente Antes de viajar Al cielo Antes de que Vayamos Ocho días después Cuando Tomás dijo Ver para creer Antes de que Vayamos allá Yo quisiera Darte la oportunidad Para que tú Tengas La esperanza De la vida eterna ¿Cómo puedes tener La esperanza De la vida eterna? Pues para empezar Hay malas noticias Tú has pecado Y el pecado No va a entrar allá El pecador No va a entrar allá ¿Sabes qué? Malas noticias Pero buenas noticias Jesús vino Para salvar Para buscar Todo lo que se había perdido Tus pecados Porque él Lo garantiza Y por ende Vas a poder tener La vida eterna Ahora Voy a hacer Unas dos preguntas Vamos a prender Unas luces Yo voy a pedir A todas las personas Aquí Cristianos Y no cristianos Que quieren tener La vida eterna Y que quieren creer En Jesucristo El día de hoy Que se pongan de pie No es obligatorio Si tú dices Yo todavía no quiero Tomar una decisión Quédate sentado No hay ningún problema Pero toda la gente Que dice Yo quiero hoy Asegurar mi vida eterna Y quiero creer En Jesucristo Aun si ya has creído En Él Yo te voy a pedir Que te pongas de pie En este momento Esto es para cristianos Y para no cristianos Si el día de hoy Dices Yo quiero tomar Mi decisión Yo quiero asegurar Tal vez ya has confesado A Jesucristo Como salvador Pero otra vez Te estoy invitando Para que lo hagas ¿Por qué razón? Porque que satisfacción Tan grande Porque Él dice El que me confiese Delante de los hombres Yo lo voy a confesar Delante de mi Padre Que está en los cielos Que satisfacción Tan grande Y por eso Te estoy invitando Si ya Lo has confesado Si ya Jesús Es tu salvador Y el día de hoy La fe que agrada A Dios Viene por oír La palabra de Dios ¿Quieres tener fe? Es importante Que estés en una iglesia Donde se predica La palabra de Dios O donde se enseña A través de eventos Como estos Porque hoy estás Aprendiendo Sobre el plan de Dios Para tu vida Ahora todos los que están De pie Cierren sus ojos Pongan su mano En el corazón Y quiero que entiendas Una cosa Tú no mereces La salvación Tú no mereces La vida eterna Tú no mereces El perdón De tus pecados Es más Ni puedes comprar El perdón De tus pecados Pero Dios Que te ama Él envió A Jesucristo Para perdonarte Para salvarte Para darte La vida eterna Porque no te la puedes ganar Yo solo te pido El día de hoy Que creas De todo corazón En Jesucristo Quiero que hagas Una oración Donde vas a renunciar A la duda Siento que En esta noche Hay personas Que han estado Confundidas Tal vez como Tomás Que estuvo Confundido Y que dudó Yo te voy a invitar Para que renuncies A ese espíritu De confusión A ese espíritu De duda Repite conmigo Y di Señor Jesús En este momento Yo renuncio A todo espíritu De confusión Y yo renuncio A todo espíritu De duda Lo he hecho Fuera De mi vida Y ahora Jesucristo Yo pido Que vengas A mi corazón Que me laves De mis pecados Que me perdones Toda transgresión Reconozco Que he pecado Pero me arrepiento De todo pecado Señor Jesucristo Tomo la decisión De creer en ti Vuelvo a repetir Señor Jesucristo Tomo la decisión De creer en ti Me niego A la confusión Me niego A la duda Y creo En ti Como el hijo De Dios Y creo en ti Como mi salvador Y creo en ti Que me das El perdón Que no merezco Pero que tú me das Por amor Lo recibo Y te recibo Como mi salvador Señor Jesucristo Ahora Públicamente Te confieso Como mi salvador Delante De toda esta gente Gracias Señor Jesucristo Amén Ahora si como están Permítame hacer una oración Por usted Señor Jesús Yo te presento Cada persona Que en esta noche Aquí en Agua Prieta Aquí en Centro Evangelístico Ha estado presenciando Esta producción teatral Que es una producción De tu vida Y por cada persona Que el día de hoy Ha hecho Esta profesión De fe Esta confesión Que se ha arrepentido Que se ha negado A la confusión Y te ha invitado A ti Señor Jesús Para que les perdones Para que vivas en ellos Yo pido Que estés haciendo Desde este momento Morada En cada persona Cambia Cambia cada pecador Cambia cada pecadora Y dales un nuevo corazón A partir del día de hoy Tu palabra dice Que tú les compras A precio de sangre Gracias Señor Jesús Lo declaro Para sus vidas Lo declaro Declaro para ti Que has hecho esta oración Una nueva vida Un nuevo corazón El perdón De tus pecados Y la vida eterna Y todos dicen Amén Y le haz un aplauso Al Señor Jesucristo Ahora miren Vamos a hacer otra cosa Ay que tremendo Esto está fabuloso Está precioso Esto Quiero felicitarlo No se sienten Vamos a hacer algo Está Está Calvino Aquí O ya Calvino Come here Ven Calvino Él es un pastor Él es un pastor Que ha estado con esta iglesia Ayudándonos Y trabajamos juntos Nos apoyan Los apoyamos Quiero que vengas Calvino Quiero que mires esto Y quiero que les des un saludo Él es pastor americano Pero con corazón Mexicano Adelante Amén Gracias hermano Dios les bendiga Hermanos Aleluya Esta ocasión Es una ocasión Muy especial Dice la santa palabra Que cuando unas personas Están aceptando Cristo como salvador Los ángeles Están haciendo fiesta En el cielo Fíjense Fíjense Los ángeles en cielo Están muy alegres Muy contentos Con la decisión De ustedes Felicidades Porque Cristo Es su salvador Y Él vive Él vive en ti En cada uno Amén Dios les bendiga Hermanos Gracias Denle un aplauso Señor Ahora vamos a hacer Gracias Calvino Ahora vamos a hacer Otra cosa Mire Póngame mucha atención Si usted ha venido A este lugar Por primera vez Hacer esto A darle su vida A Jesucristo Tenemos para usted Un regalito Es un Prendedor Que dice Jesús En la forma de un pescadito Y un panfleto Para nuevos creyentes Solo le voy a pedir Que se quede de pie Todos los demás Que ya le han dado Su vida a Jesús Que ya caminan con Él Pueden sentarse Pero los que lo están Haciendo por primera vez O están reconciliando Sus vidas con Jesús Quédense de pie Y van a empezar A entregar Estos Panfletos Dios les bendiga Y luego se van A poder sentar Nomás les entreguen Su panfleto El panfleto Trae adentro Una Cuestionario Si usted lo quiere llenar Lo puede llenar Para que se le visite Y luego trae Las fechas de actividades De la iglesia Para que usted pueda regresar Ahí andan entregándolos Nomás los entreguen Se pueden sentar Si no se lo han entregado Quédense de pie Con mucho gusto Es para ustedes Quiero preguntarles ¿Les ha gustado la producción? Y todavía no se acaba Viene el final Viene el final Si usted quiere volver A ver esta producción Hay dos maneras De volverla a ver Una de ellas Es que vuelva este domingo A las 5 de la tarde Donde se vuelve a presentar Y traiga todos los que pueda Para que la presencien Para mí que es una producción Mayor esta Mayor No donde quiera Vamos a poder presentar Una o presenciar Una producción así Con más de 100 actores Y lo podemos hacer Hermanos y amigos Gratis ¿Por qué? Porque todos somos de casa Son actores de la iglesia Hasta yo me sorprendo Con estos actores Denle un aplauso A estos actores Pero todavía viene el final Viene el final Sobre todo Poder iré Sobre toda Humanidad Y ley Sobre todo Locrado por tu mano Inventaste todo Mi Señor Sobre todo Reino Y nación Y maravillas Que el mundo Conoció Sobre toda Riqueza Y esplendor Nada se compara A ti Mi Dios En la cruz Moriste por amor No bastó Dolor y humillación Como flor Como flor Que alguien Piso Dios Quedaste tú Y fue por mí Por amor Sobre todo Sobre todo Poder iré Sobre toda Humanidad Y ley Sobre todo Lo creado Por tu mano Inventaste todo Mi Señor Sobre todo Reino Y nación Y maravillas Y maravillas Que el mundo Conoció Sobre todo Riqueza Y esplendor Nada se compara A ti Y yo En la cruz Moriste por amor No bastó No bastó Dolor y humillación Como flor Que alguien pisoteó Quedaste tú Y fue por mí Por amor En la cruz Moriste por amor No bastó Dolor y humillación Como flor Que alguien pisoteó Quedaste tú Y fue por mí Por amor Como flor Que alguien pisoteó Quedaste tú Y fue por mí Por amor Gloria a Dios Hermanos Y meta yo mi dedo ahí Y también si no veo la marca en su costado Y meta mi mano ahí Lo siento Pero no voy a creerles Hasta que no lo compruebe Por mí mismo Hasta que no lo vea No lo creo Paz A vosotros Señor Jesús Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Ven Ven Acerca tu mano Y métela en mi costado Tomás No seas incrédulo Sino creyente Señor Jesús Ahora sí creo Señor Jesús Ahora sí creo Tú eres mi Señor Y mi Dios Tomás Porque me has visto Has creído Sí Señor Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Así en esta noche Sale el elenco Para la última escena Jesús se manifestó A Tomás Y le dijo Ven Ven Mira Mira mis heridas Pon tus dedos aquí Tu mano Métela en mi costado Y él creyó Cuando él vio eso ¿Sabes qué? Mucha gente ha creído en Jesucristo ¿Sabes por qué? Porque han visto A una persona perdida Borracha Drogadicta Mal hablada Perdida Totalmente Y ha venido a Jesucristo Como muchos en esta noche Lo hicieron Le han dado su vida a Jesucristo Y esa es la mejor terapia Para un cambio Nuestros respetos Para los diferentes Centros de servicio Asociaciones de Alcohólicos anónimos Para rehabilitación de drogas Nuestros respetos Pero sabes que Si alguien puede cambiar El corazón Si alguien puede sacar El corazón Pecador Y poner uno De carne Un nuevo corazón Es Jesucristo Y sabes que Mucha gente ha creído En Jesús Porque han visto A alguien Que estaba bien perdido Y dicen ¿Cómo es posible? Es que es lo que hace Jesucristo Y si tú hoy Le entregaste tu vida A Jesucristo Va a haber un cambio En ti Va a haber un cambio Nomás no dejes A Jesús No lo dejes Sigue caminando Con Él Sigue acercándote A la iglesia Lee su palabra Te invitamos Y mucha gente Tal vez va a ser Como Tomás Porque lo veo Ahora creo Creo que si hay un Dios Porque estoy viendo Este gran milagro En esta persona Sabes que Jesús es real Bueno después de esto Jesús se fue al cielo Después de que Jesús Se presentó A los apóstoles A Tomás Dice la Biblia Que más de 500 personas Lo hubieron resucitado Y luego ¿Sabes qué? Dice la Biblia Que Él fue levantado Al cielo Y Él se fue al cielo Y ahora Vamos a irnos Al cielo También nosotros Vamos a estar Viajando Al cielo El día de hoy Si puede Tener la cinta Por favor Si puede Tener la cinta Ahí atrás Por favor Gracias Mire Vamos a estar Viajando Para poder ir Al cielo A una isla Que se llama La isla de Padmos El apóstol amado Que fue el apóstol Juan Este apóstol Estaba en la isla De Padmos Exiliado Por la causa De Jesucristo Y Él estaba allí Preso Y Él estaba allí En el día domingo El día del Señor Y vamos a invitar A este lugar Al apóstol Pablo Que nos va a dar Una vista del cielo Vamos a recibirlo Con un aplauso Y en esta visita Aquí a Centro Evangelístico Nos va a llevar Al cielo En una revelación Que Jesucristo Le dijo Que escribiera Gracias Oficial Yo, Juan Vuestro hermano Y compartícipe Vuestro En la tribulación En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la isla Llamada Padmos Yo estaba En el espíritu En el día Del Señor Y oí Detrás de mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy el alfa Y la omega El primero Y el último Después de esto Miré Y aquí Una gran multitud La cual nadie Podía contar De todas las naciones Y tribus Y pueblos Y lenguas El Señor Santo 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 Señor y potente, siempre el labio vivo. Ellos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y se postraban delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, y su número eran millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendiga tu vida. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendiga tu vida. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendiga tu vida. Dios en tres personas, bendiga tu vida, bendiga tu vida. Dios que fue inmolado y dice la Biblia Que levantaban sus coronas y le adoraban Y en esta noche yo te voy a invitar a Unirte a nosotros ponte de pie tal vez Tú dices yo no traigo corona pero tú le Puedes coronar como el rey de tu vida te Voy a invitar para que repitas conmigo Unas palabras porque la Biblia dice que Jesucristo es rey de reyes y señor de Señores quieres coronarlo el rey de tu Vida puedo escuchar un amén dile señor Jesús te corono en esta noche el rey de Mi vida el rey de mi corazón el rey de mi Hogar el rey de agua prieta el rey de Douglas el rey de México el rey de los Estados Unidos el rey de este mundo y el Rey de todo el universo dale un aplauso al Señor Que Dios bendiga a cada uno de ustedes Recuerda Jesucristo es rey de reyes y Señor de señores y él es tu rey cuánto Dicen amén así quedamos despedidos pueden Saludarse en el amor de Cristo Dios les Bendiga si pueden abrir las dos puertas a La salida y así estamos despedidos hasta Mañana o hasta pasado Precioso Música Música ¡Gracias!